Y llegó por fin, mis queridos amigos y amigas, el review de este Redmi Note 11S, uno de los teléfonos insignia en este año 2022 de la familia Note 11 de Xiaomi. Aquí está para ver el review, todo lo que tiene este equipo, cómo le va, en experiencia de uso, en características físicas, características de rendimiento, muchas cosas vamos a ver acá. Les cuento cómo me pareció, si funciona, si no funciona, si realmente corre como debe correr. Pues, vamos a ver el video. ¿Y qué podemos decir de este Xiaomi Redmi Note 11S en este 2023 iniciando? Pues que es un teléfono compacto, bonito, no pantalla tan grande, pero rendidor y que seguramente si estás buscando algo más cómodo de precio, te funcionará. Es un teléfono con una pantalla de 6,43 pulgadas AMOLED 90 Hz de 1080 x 2400 píxeles, protección Corning Gorilla Glass 3. Un equipo que en su parte exterior se ve bastante bonito, lo vemos con unas formas mucho más simétricas que otros dispositivos. En la parte inferior tenemos el parlante, el puerto USB tipo C y también tenemos un micrófono nada más por ese lado. Ahora, si lo miramos por arriba, notamos su parlante, por supuesto otro micrófono y el puerto de 3.5 milímetros para audífonos, esto es importante. No son muchos los teléfonos que en la actualidad tienen este puerto de 3.5 milímetros, lo puedes aprovechar para conectar tus audífonos viejos y que no tengas que comprar audífonos inalámbricos. Un equipo que como te decía es bonito en este color negro, se ve bastante resistente, no se le quedan tanto las huellas en la parte de atrás. Con el loguito atrás de Redmi, esta marca que en algún momento ya comienza a abandonar Xiaomi para dejarles solo el nombre Xiaomi a sus dispositivos. Este Redmi es de los últimos equipos que la compañía asiática lanzaría bajo este nombre. El diseño en la parte de arriba superior a la izquierda de esa cámara posterior, un poco salidos los lentes, se ven bastante bien compactos en este Xiaomi Redmi Note 11S. Revisemos un poco el rendimiento y es que es un equipo que en su momento venía con un MediaTek Helio G96, un procesador que en la actualidad no es tan veloz, no es tan potente, pero que combinado con sus 6 de memoria RAM nos daba un buen rendimiento para videojuegos, para productividad, para aplicaciones de todo tipo, navegación y también correo electrónico. Aquí lo tuvimos en nuestra prueba de rendimiento del Xiaomi Redmi Note 11S, se las dejo por la parte superior para que vean cómo es este equipo funcionando. Igual aquí les muestro algunas de las tareas que le hicimos, también lo poníamos para navegación, para productividad y realmente el equipo en su momento funcionaba. Si lo compras hoy nuevo, seguramente te va a seguir funcionando, es actual y también por supuesto, si lo quisieras en un gangazo, en una promoción, puedes tener acceso a él y si te sale mucho más barato, pues muchísimo mejor. Venía en su origen con Android 11, la capa de personalización MIUI 13, y es que es un equipo que a Colombia llegaba un poco después que en otros países del mundo. Ese Android 11 nos dice que es un equipo que estaba desde el 2021 y que en este 2023, como te digo, por procesador, por rendimiento, por memoria RAM, te puede funcionar, no va a ser de los más avanzados, si lo consigues bastante rebajado, seguramente opta por él, pero si tienes una opción de invertir un poquito más, seguramente yo te aconsejaría que compraras uno más reciente. Su cámara en su momento, este Xiaomi Redmi Note 11S, era de las mejores que teníamos, con un lente principal de 108 megapíxeles, apertura de 1.9, es un lente angular con autofoco. Me gustaba ese lente porque en ese 2021-2022 no había muchos equipos con 108 megapíxeles en su cámara posterior, que nos permitía mejor resolución, mejor definición para todas nuestras imágenes. Ya los otros tres lentes, uno ultra gran angular de 8 megapíxeles y otros dos, uno macro y otro profundidad, cada uno de 2 megapíxeles. Esto muy normal en nuestros dispositivos de este tiempo, ya no tenemos lentes más avanzados, yo quisiera un poquito más de lentes más avanzados. En este caso tenemos una cámara que simplemente brilla por su lente de 108 megapíxeles y ya, nada más. Entonces, en ese sentido, vas a tener que considerar eso si lo que quieres es un equipo mucho más poderoso de cámara. Cámara selfie 16 megapíxeles, es angular 2.5 de apertura, una cámara normal y en video vas a poder grabar máximo a 1080p a 30 cuadros por segundo. Veías tú arriba y abajo los parlantes, es que tiene sonido estéreo, eso es súper importante. Y lo que te mencionaba también, que tiene su puerto de 3.5 milímetros para audífonos, que puedas escuchar toda tu música y todas tus rolitas en cualquier lugar. Las características que te menciono a continuación, muy tradicionales para este equipo que estaba en 2021 disponible en el mercado y que llegaba a comienzos de 2022 a Colombia y otros países de la región. NFC, conectividad inalámbrica, estaba bien, tiene una característica interesante que me gustaba mucho y es el puerto infrarrojo con el cual podías conectarte con otros o puedes conectarte con otros dispositivos de manera inalámbrica. Quizás un teléfono, quizás un televisor u otros dispositivos que tienen este soporte de puerto infrarrojo. Radio FM, por supuesto, también los sensores tradicionales, brújula, también tiene GPS, todo lo que tenemos y necesitamos para nuestro equipo, acelerómetro, giroscopio. Su lector de huella, aquí en la parte lateral, incrustado o integrado al botón de encendido y apagado, bastante conveniente para los que quieren desbloquear su teléfono con una sola mano. Y el USB, tipo C 2.0. Mencionemos su batería, 5000 miliamperios, generosa, carga rápida de 33 vatios. En batería y en carga rápida no se queda este teléfono y para ser un equipo que ya tiene un buen tiempo en el mercado funciona bastante bien. Xiaomi Redmi Note 11S, si lo consigues barato y por aquí te dejo el precio para Colombia y con la conversión a dólares, pues puedes optar por él. Ya te lo mencionaba, si lo consigues en un gangazo, si no, por favor, quizás aléjate de él y opta por otro Xiaomi, son bastante buenos. Pero si lo consigues a buen precio, pues ya sabes, una muy buena opción, Xiaomi Redmi Note 11S. Creo que lo prometido es deuda, el teléfono funciona bastante bien, una muy buena inversión. Si ustedes quieren tener un equipo de este 2022 que funcione muy bien, con características premium y que no les cueste tanto y que su bolsillo no quede tan golpeado después de esa compra. Review Xiaomi Redmi Note 11S, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Si ya llegaron hasta aquí, regálenme acá la suscripción y activen las notificaciones para que les siga llegando nuevo contenido. Soy Iván Luzardo y me encuentras en todas las redes sociales. TikTok subimos videos, Instagram subimos videos, Facebook subimos videos, Twitter compartimos información y en Follow compartimos información y tendencias de tecnología. Sigue allá para ver más información. Nos vemos en una próxima. Soy Iván Luzardo, Ivanocio. ¡Gracias!